Bueno, como Dirección de Medio Ambiente, como Municipio de Santo Domingo, hemos dado un nuevo paso con este convenio con la Coalición Supera el Plástico, el cual busca capacitar a los locatarios de nuestro comercio para que aprendan lo que es el uso de esta herramienta que es la nueva ley para poder reemplazar algunos productos que son desechables, también lo que es capacitación, nuestros funcionarios, la comunidad y también, por supuesto, seguir trabajando en lo que es dar a la comunidad el conocimiento de lo que es esta nueva ley. Es importante porque nosotros queremos ir eliminando productos que al final son de un uso muy cortito y, por supuesto, usar algunos elementos alternativos. Es parte de lo que queremos como comunidad poder cuidar el medio ambiente, poder producir quizás basura menos dañina, porque hoy día lo que es el plástico, lo que es el polietileno, son productos que se ocupan muy poquito y al final duran mucho tiempo y un daño al medio ambiente. Sí, la charla hoy en día es la primera capacitación que hacemos como coalición por el compromiso que el municipio, a través del alcalde, acaba de firmar con la coalición para superar el plástico. Así que estamos muy felices de poder haber hecho esta primera capacitación. Nosotros como Cámara de Comercio y especialmente como comerciantes, siempre estamos abocados y entregados a este beneficio. Nosotros como Cámara de Comercio tenemos convenio continuado, especialmente en el tema del reciclaje, y para nosotros es complementar lo que ya tenemos y ojalá seguir y que todos los comerciantes de la comuna se motiven a seguir con esto y con la nueva ley, que ya es una exigencia, creo que es principio de que se motiven también y que todo ello vaya fluyendo para la mejoría del medio ambiente, que hoy en día es súper importante para todo el mundo. Bueno, claramente, información súper importante para quienes utilizan este tipo de materiales que son altamente contaminantes, que van en perjuicio del medio ambiente y bueno, el municipio a través de las direcciones encargadas y poder informar a los locatarios sobre el uso de esto y lo que implica también el cuidado del medio ambiente.